Oye, como que ya se me ha apagado el ambiente vamos a revivir lo dicen Eaaahhhh Aaaahhhh Los temas de av Além Se llama Muchacha triste para que el hacer También Lost Las personas que se acercaron a tu ciudad Que se diga Pani no crees La gente que solicitó Que se diga Pani no crees La gente que solicitó Que se diga Pani no crees Que se diga Pani no crees ¡Gracias! 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 Y supe que hubo un peinante Lleta, lleta, la silla que hubo estrella Subtúr, subtenente, suba y yo subo a tu ninja Uy, 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 uy Y levanten las manos arriba a todos y aceleran las tienden ¡Gracias! ¡Gracias!